Hola gentecita, ¿cómo están? El día de hoy van a tener un nuevo magua de nuestro prota, es un rey demonio y unos héroes lo matan, pero renace en un humano para buscar venganza. Antes de continuar con este video, me ayudan muchísimo dejando su manito arriba. Dicho eso, comenzamos con el video. Esta historia comienza cuando salen portales entre el mundo humano y el mundo del videojuego. En ese momento empezaron a aparecer todo tipo de mazmorra y portales de donde saldrán monstruos que comenzaron a invadir el mundo humano. Mientras tanto, una parte del cuerpo humano ha comenzado a cambiar y con la ayuda del sistema se ha despertado como jugadores. Han obtenido el poder que puede luchar con los monstruos de la mazmorra. Los que recibieron el poder del sistema se volvieron codiciosos y comenzaron a robar los recursos de la mazmorra. Cuando los humanos se volvieron adictos a robar los recursos de la mazmorra, apareció una mazmorra de rango de abismo. Apareció un demonio que tiene un poder que supera al rey de los humanos, el rey inmortal, Adesa. Para detener a Adesa y saltar la mazmorra de rango de abismo con el liderazgo del jugador Liu Ji. Reunió el equipo de asalto más fuerte preparándose para contraatacar. Nuestro prota que era el rey inmortal Adesa tenía un nivel totalmente ilimitado. Estaba esperando el portal. Estaba abriendo a su lado. Al ver que los humanos entraban, él decía, serán eliminados. Y mandaba órdenes a los demás demonios para que lo eliminen a todos. Una batalla a gran escala ocurría dentro de la mazmorra. Nuestro prota Adesa, sin parar, eliminaba a varios humanos que aparecían en su camino. Se paró un momento. Mi alrededor dice, un montón de basura son demasiado débiles. Pero justo ahí, siendo un poder, voltea a ver. Rápidamente, sus subordinados que estaban ahí eran derrotados fácilmente. Sin pensarlo, utiliza su habilidad de protección. Y pregunta, ¿otro que vino a morir? Aparece Liu Ji volando y le responde, Como se esperaba de un jefe de nivel de abismo, los jugadores normales no son rivales para ti. Prepárate para recibir la sentencia de la justicia. Adesa. Nuestro prota furioso, clara su poder y le responde, Alami, ¿cuál es tu justicia? Prepárate para morir. Rápidamente se lanza y se le ataca. Liu Ji lo detiene. Nuestro prota seguía atacando. Liu Ji lo esquivaba, pero de pronto, Nuestro prota aparece rápido para atacarlo con todo. Liu Ji trata de cubrirse, pero era demasiado tarde. Nuestro prota le hizo un gran daño. Se acerca a su lado. Le mira y dice, ¡Basura! Está a punto de eliminarlo. Liu aceptaba su destino, pero de pronto aparece subordinado de Liu y le dice, ¡Detente! ¿No te importa la vida de tu gente? Nuestro prota sorprendido pregunta, ¿qué? Los otros jugadores le decían, Tu gente ya está en nuestras manos. Si no te detienes, los vamos a eliminar a todos. Rápidamente Liu a ver que nuestro prota está bien defenso le ataca. Él se da cuenta, pero ya era demasiado tarde. Al mirar eso le dice, Este es tu llamada a justicia, usar a mi gente para amenazarme. Liu feliz le responde, Solo estoy utilizando razonablemente el mecanismo de la mazmorra. En una lucha de vida o muerte, incluso una pequeña vacilación te causará la muerte. Esta es mi victoria. Nuestro prota furioso le grita, Bastardos despreciables, Ustedes son unas basuras. Liu al ver que estaba desprendiendo, después le preguntaba, ¿Qué estás tratando de hacer? Rápidamente gritaba, ¡Morirás conmigo! Se estaba autodestruyendo, hasta que explota. Después de que el humo se disipa, deja un gran agujero. Los demás jugadores estaban sorprendidos, y ahí fue donde la incursión del jefe de Abimo fue un éxito. Llegado a su fin con la muerte de Adessa, todo parece haber terminado, pero la historia de Adessa no ha terminado. Diez años después, Mamora, Cementerio, había una aventurera que decía, mantenga la formación, no se separe, escuchen mis órdenes, debemos limpiar esta mazmorra. Un demonio había lanzado un tronco, el aventurero se queda impactado, no se mueve, y es atacado. La gente al mirar al monstruo dice, es el monstruo de la sutura, todos tengan cuidado, esquívalo, hay que alejarse de él. El monstruo ataca a otro. La capirana que estaba ahí, se pone a pensar, acabó de entrar en la mazmorra, no podemos tener tantas personas muriendo aquí, parece que solo podemos luchar de frente. Rápidamente da orden, y grita, la basura es de ahí, voy a distraer a esos monstruos. Aquí estaba el cuerpo de nuestro prota, los recorrectores, se le escuchó lo que dijo la capitana, le responde, no es lo mismo que lo que dijiste, obviamente solo nos encargamos de recolectar materiales, todos somos jugadores de bajo nivel. Es la primera vez que entramos a una mazmorra, ni siquiera tenemos habilidad de combate. Un aventurero que estaba ahí le dice, cállate, y pregunta, ¿quién crees que traería una basura de novato a una mazmorra de tan alto nivel? Hagan lo que se les ordena, a quien se atreva a escapar, lo eliminaré. Los recorrectores, si le escuchara eso, van al ataque. Este personaje, era el nuevo recipiente de nuestro prota, mientras corría pensaba, bastardos, claramente nos están utilizando como cebo, pero esta puede ser una oportunidad para mí, de aumentar mi nivel. La recompensa por eliminar a un monstruo de élite, es enorme. Pero esto no es cualquier monstruo, ¿cómo debo tratar con él? La líder de equipo, se ponía a pensar, sacrificar a este grupo de basura, puede minimizar la pérdida de nuestro grupo de élite. Entonces, aceptar el último golpe, conceder la mayoría de la experiencia. Nuestro prota se iba corriendo, y pensaba, por el bien deseado, tengo que regresar con vida, monstruo de sutura. Recuerdo su introducción en el libro de monstruos, aunque tiene demasiado HP y defensa. Pero todo lo que necesito hacer, es atacar su punto débil, en las partes suturadas, entonces podré eliminarlo fácilmente. Encontré, ahí es, él avanza a toda velocidad, y siga pensando, o sea, o sea, ojalá pudieras verme, tu hermano regresará de vuelta con vida. Pero de pronto, una flecha aparece, que le impacta a nuestro prota. La flecha era de la capitana, y decía, mocoso, seguro que te gusta hacer cosas molestas. ¿Cómo te atreves a bloquear mi visión? Apresúrate y muere. Nuestro prota en su mente, de alguna manera, no quiero morir. Le prometí, así ha osseado, ella sigue esperándome, tengo que regresar con vida. El monstruo de sutura, le da un bastonazo, levanta su bastón, nuestro prota estaba eliminado, pero justo ahí aparece, el alma de Adesa, y entra el cuerpo. Rápidamente aparece un rayo bien fuerte, la capitana de la almirar eso, pregunta, ¿qué pasó? El corazón de nuestro prota late. Ellos siguen preguntándose, ¿qué está pasando? El prota se paraba. Ellos almirar eso piensan, ¿ese niño sigue vivo después del ataque del monstruo? ¿No era un jugador basura? El prota se para, y mira su cuerpo y dice, nunca esperé que recuperara el alma, tomaría tanto tiempo. Renací en la tierra, y en el cuerpo de este jugador. El físico de este tipo es tan débil, ser utilizado como mi recipiente, no importa, aún es utilizable. Mira a un lado, y se da cuenta, que el monstruo de sutura le quiere atacar, él con un simple movimiento. Lo corta. Rápidamente el sistema aparece, y le dice, has eliminado al monstruo de sutura de élite, obtienes 2000 de experiencia, has subido al nivel 5. Para terminar eso, se pregunta, ¿la basura se atrevió a atacarme? ¿Se apresuró aquí solo para darme experiencia? Lo demás aventurero se sorprendió, dice, muerte instantánea, de ninguna manera. ¿Ese bastardo no era una basura de nivel 3? Capitana pensaba, ese es un monstruo élite de nivel 10. ¿Qué tipo de método de trampa utilizó? Debe ser porque el HP del monstruo se derrujo mucho, miércoles, este chico se atrevía a robar mi experiencia. El prota confundido preguntaba, ¿qué es esta notificación del sistema? ¿He subido al nivel 5? ¿Significa que me he hecho más fuerte? ¿Qué también significa cuánto más alto mejor? ¿He subido al nivel 5? ¿Es este un sistema exclusivo para los jugadores de la tierra? Hay bastantes funciones, parece que tomará tiempo investigarlo. Justo ahí aparece el sistema, dice, identidad del jefe identificada, capaz de bloquear permisos exclusivos. Nuestro prota, ¿qué? ¿Permisos exclusivos? ¿Qué es eso? Entonces, primero voy a desbloquear todo esto, ustedes esperen mi regreso. Después de un rato aparece otro monstruo, que estaba atacando a los aventureros. Uno de ellos cubre, pero ahí aparece nuestro prota, que lo elimina fácilmente. Y el sistema dice, ha eliminado al mago esqueleto, punto de conquista más 5. Al mirar el sistema se pone a pensar, aunque tengo el sistema del jugador y desbloqueado el panel del jefe, no me trajo muchos beneficios o un aumento realista en las estadísticas, sino que me trajo efectos negativos. Ahora, ni siquiera puedo ganar experiencia y eliminar monstruos. No puedo subir el nivel, mi nivel parece estancado en el nivel 5, pero puedo obtener estos llamados punto de conquista de los monstruos, utilizando estos puntos para desbloquear nuevas habilidades y autoridad. Pero ahora no tengo suficientes puntos, no puedo desbloquear. Ahora mi única habilidad desbloqueada es el ojo del conquistador, es algo pasivo, que permite ver el nivel y habilidad del oponente. Parece que tengo que seguir matando sin parar para tener más punto de conquista. Originalmente planeé eliminar a todos estos jugadores, pero con mi fuerza actual es difícil de hacerlo, especialmente al líder. Ella tiene un nivel mucho más alto que yo, ha estado llena de odio hacia mí desde el principio e incluso eliminó al dueño de este cuerpo. Actualmente necesito actuar con cuidado, no puedes poner mis intenciones. Nuestra prota se acerca feliz y dice al líder, esta es una poción mágica, por favor tómela. Ella se lo quita, nuestra prota mira eso, piensa, después de ganar más punto y conquistador, vendré y te eliminaré. Vendré a eliminar a nuestra prota y ella piensa, esa flecha no la eliminó, podría ser que haya ocultado su verdadera habilidad de combate. Pronto será el momento de asaltar al jefe, todavía eres útil, así que te prolongaré la vida por ahora. De pronto, aparecen unas llamas, el tanque que estaba ahí dice, ¿qué es esa llama azul? ¿de dónde salió? Nuestro prota habla, ya veo, así que el señor de esta mamora es ese bastardo. Aparece, es de la silueta de un dragón, comienza a rugir poco por poco, un dragón de hueso nivel 20. Andrés mirar, grita, mantenga la formación, solo necesitamos trabajar juntos para derrotarlo, así podremos ganar. Nuestro prota sale corriendo y dice, luchar juntos, si quieres eliminarte, hazlo tú misma, me voy de aquí. Andrea le grita, hijo de fruta, solo espera. Después de tratar con el jefe, tú serás el próximo. El dragón utiliza su habilidad lanza y llama, los tanques cubren con escudo, los magos atacan, Andrea también, le impactan al dragón. El dragón está sumamente furioso. Nuestro prota lejos, pensaba, por fin terminaron, cambiaron de estrategia, es casi la hora de que Agami apareció. El dragón había dejado libre su núcleo. Están que decían, adelante, eliminen al monstruo, su núcleo ha sido totalmente expuesto, pero al acercarse, su mano comienza a prenderse llamas, se sorprende, luego todo su cuerpo, gritaban fuerte. Andrea decía, si el combate cuerpo a cuerpo no funciona, utilicen ataques a distancia. Trataban de impactarlo, pero el dragón se estaba cubriendo con un campo de fuerza. Andrea sorprendida, pregunta, ¿qué está pasando? Él también es inmune a los ataques a distancia, pero ni siquiera podemos acercarnos en absoluto. Después de terminar eso, se ríe, jeje, parece que ha llegado mi hora. Rápidamente salta y se acerca a toda velocidad. Andrea le mira y le dice, ¿qué gil? Ese bastardo vino aquí a morir, prepárate para quemarte. Nuestro prota avanzaba, rápidamente, hace un ataque. Andrea al mirar eso, pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué este bastardo está bien? Nuestro prota un montón de giles y en la segunda etapa del dragón de hueso expondrá todo su núcleo. Ellos cayeron en un cebo porque la primera etapa no es más que una trampa, solo hay que esperar hasta la segunda etapa. En la primera etapa se propagará una llama que añadirá mejoras a los jugadores. Esta mejora seguirá subiendo y acumulándose en el transcurso de la batalla. Cuando está en la segunda etapa, su núcleo extenderá otro tipo de llama que puede detonar directamente en las mejoras anteriores del jugador. Así que durante la primera etapa no hay que acercarse a él, alejándose de su llama y espera la segunda etapa. Entonces, puedes eliminarlo fácilmente. Nuestro prota impacta su núcleo y dice Recuerdo eliminar a algunos de estos cuando era joven. ¿Este tipo de monstruo de bajo nivel también es apto para ser un jefe? El sistema le dice punto de conquistador más 100. Nuestro prota finalmente completé, ahora puedo desbloquear nuevas autoridades. El sistema le dice notificación del sistema. Los puntos de conquistador han alcanzado el requerimiento de desbloqueo, nueva autoridad desbloqueada, enlace de mazmorra, desea vincular la mazmorra actual. Nuestro prota le hace click y dice Nunca esperé esto. Hay tantas habilidades ocultas después de vincular con la mazmorra. Pero pronto Andrea lanza unas flechas. Se forma una gran explosión. Ella se ría Ja 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 Por fin has muerto en mis manos. Eres tan ingenuo que hasta te atreves a luchar conmigo. El jefe de mazmorra ha sido eliminado. Hay que proceder con el plan anterior y desbloquear la mazmorra oculta rápido. Rápidamente los demás soldados comienzan a eliminar a los otros aventureros. Andrea decía Úsenlo como ofrendas. Rápidamente Andrea quiere eliminar a un guerrero. Uno le dice Ya no quiero la recompensa. Déjame irte lo ruego. Ella responde Dejarte ir. Está soñando Según la información para que proclame la mazmorra oculta de este lugar debe haber suficientes ofrendas. Lo elimina y dice Ofrecí tantos jugadores pero la mazmorra oculta aún no se ha abierto. Podría ser que no hay suficientes ofrendas. Tengo que cumplir la misión dada por el señor si no estaré condenada. Se aporta avanzada a velocidad. Elimina a otro y también a su otro subordinado. Escucha el ataque. Se voltea a ver. El sistema eliza y la notificación del sistema ha eliminado a un jugador a obtuvo 800 de experiencia. Nuestro proleta al darse cuenta que el miro le dice Ya veo No es de extrañar que eliminar a los monstruos no me dé experiencia. Entonces aparte de monstruos puedo eliminar a jugadores para ganar experiencia. Andrea sorprendida activa su habilidad a analizar y dice ¿Cómo sigue vivo? ¿Cuál es su nivel? ¿Cómo puedo resistir mis ataques? Utilizaré mi habilidad para comprobar su nivel real y habilidad. ¿Qué? Es solo nivel 5 su habilidad es la de un guerrero normal de ninguna manera. Sí, es solo un jugador con habilidades ligeramente mejoradas. ¡Ja, ja! No le tengan miedo atáquenlo juntos y elimínenlo. Él es solo de nivel 5 y su habilidad es guerrero. Aparece un guerrero de nivel 10 y grita Déjame eliminarlo. ¿Un guerrero de nivel 5 aún se atreve a ser arrogante? Nuestro proleta levanta su mano lanza un rayo que lo detiene. El guerrero sorprendido piensa miércoles es un ataque mágico de atributo rayo todo mi cuerpo está paralizado. Nuestro proleta avanzaba. El guerrero al ser atacado se preguntaba él es un guerrero ¿cómo puedo utilizar hechizos mágicos? Sí, es un falso guerrero él es realmente un mago una distancia tan cercana que no será capaz de resistir el poderoso ataque de un guerrero. Se prepara para contraatacar el ataque pero nuestro proleta lo detiene. El almirar eso piensa imposible un mago ha agarrado mi ataque con una sola mano. Nuestro proleta lanza su ataque. El sistema de experiencia Andrea se quedó sorprendida y se preguntaba ¿cuál es su habilidad? ¿Su fuerza es capaz de superar a un guerrero de nivel 10? ¿Podría ser un guerrero mágico? Nuestro proleta le observa y dice son libres de sentir el miedo y la desesperación hay tantas experiencias puedo probar mi habilidad recientemente desbloqueada. Andrea furiosa grita todos ataquen al mismo tiempo compañero se lanza y se ataca diciendo solo necesitamos atacarlo al mismo tiempo definitivamente podemos eliminarlo. Nuestro proleta observa y piensa después de vincularme con la mazmorra he obtenido mejoras y una pasiva fuente de poder habilidades pasivas tenía manejo de spam nivel 1 magia nivel 1 mejora de fuerza nivel 2 dominación de la raza no muerte nivel 5 y no puedo gastar puntos de conquistador para obtener las habilidades únicas de los monstruos de la mazmorra previamente gasté 200 puntos de conquistador para vincularme con la mazmorra también usé 50 puntos para desbloquear la maldición del rayo ahora solo me quedan otros 50 puntos mi brecha comparada con ellos es enorme estoy solo mientras ellos tienen números con solo esto es difícil derrotarlos a todos debo utilizar los últimos 50 puntos de conquistador sabiamente hay alguna habilidad que me pueda ayudar a resolver esta crisis de prota se acuerda invocación de monstruos y piensa oh hay una habilidad si eso es genial solo requiere 50 puntos te elegiré a ti andrea le dice shawking dame tu vida el ataque le impacta a nuestro prota el sale volando le mira y andrea le dice destruye uno de tus brazos entonces pensar en perdonarte la vida el prota le responde piensa demasiado no necesito actuar a continuación de pronto ataca a nuestros subordinados la demás pregunta qué está pasando aquí por qué nos atacan con tantos hechizos hay alguien más en esta mazmorra estos ataques son tan familiares espera un momento este es el mago esqueleto no son estos los monstruos que acabamos de eliminar aparece el otro monstruo andrea sorprendida pregunta incluso el monstruo sutura cómo estos monstruos volvieron a la vida y en realidad luchan de manera ordenada como si alguien los estuviera manipulando los monstruos se están reuniendo a la de Joe King podría ser que él haya hecho esto pero cómo puede controlar a los monstruos en la mazmorra nuestro prota nunca pensé que podría convocar a estos monstruos en mazmorra y controlarlos pero la relación de enfriamiento de esta habilidad es muy larga y los monstruos invocados sólo pueden ser utilizados en la mazmorra vinculada andrea temblando bastardo por qué esta basura tiene una habilidad tan fuerte y super poderosa este artículo se puede utilizar sólo una vez se pone a pensar tenía plan de utilizar este artículo de rango histórico para tratar con el jefe de la mazmorra oculta el prota del cuchillo de sonido piensa que ese sonido esa flauta en su mano es algo así como un artículo espacial se escucha sonidos aparecen muchos monstruos a toda velocidad los animales se dirigían al ejército de monstruos los taclea este es el artículo de rango histórico que me dio el líder del clan es una flauta de rey bestia efecto convoca el mejor ejército de reyes bestia nivel 15 capaz de atacar objetivos enemigos se puede utilizar una vez dentro de la mazmorra estos monstruos son sólo basuras frente al ejército de mis reyes bestias escuchar esa pregunta ¿crees que sólo puedo controlar estos monstruos débiles? pronto aparece el dragón le lanza fuego su pata le dice me está subestimando y al ver eso se arrodille y habla dragón de huesos incluso puedes controlar a un jefe de mazmorra chouji no seas tan arrogante si me eliminas ahora morirás su pata le pregunta moriré vamos déjame escucharlo andrea le habla venimos a asaltar esta mazmorra bajo las órdenes del líder del gremio de sangre el señor stalker su propósito es conseguir el mejor equipo en la mazmorra oculta para él aplastarte es como aplastar a una hormiga su pata habla ¿crees que me importa quién es? si se atreve a bloquearme el camino a molestarme también lo eliminaré son estas tus últimas palabras andrea dice siempre hay gente más fuerte que tú no lo mires hacia abajo él tiene muchas conexiones él es primo de esa persona que participó en el asesinato del señor Liu Ji ¿cómo ves? ¿ya te has dado cuenta de lo fuerte que son sus conexiones? su pata habla seguro que no eres inteligente eres muy buena haciendo enojar a la gente adiós y dice elimínala andrea ¿viste a qué? el dragón utiliza su lanza de llamas aparece el sistema y le dice si has eliminado un jugador obtenido 5000 puntos has alcanzado el nivel 10 nuestro pata después de eliminar a tantos jugadores de alto nivel pude obtener más experiencia que antes ya que el sistema de aumento de nivel también me ayuda a recuperar mis heridas anteriores al instante el beneficio de ser un jugador seguro que es bueno justo ahí se mueve toda la tierra nuestro pata mira eso y dice ahora ¿qué está pasando esta vez? el sistema le dice advertencia advertencia la cantidad de jugadores sacrificados ha cumplido con el requisito la mamora oculta se ha desbloqueado aparece un portal adelante el pata se preguntaba ¿es esta la puerta a la mamora oculta? según sus palabras parece que dentro hay equipos raros extremadamente peligrosos parece que el sistema no sabe cuál es el verdadero peligro pero yo soy la presidencia más peligrosa y todos los artículos dentro serán míos tu pata hablando de equipamiento equipamiento para presimpiantes físico más 4 fuerza más 2 agilidad menos 10 debo cambiar mi equipamiento antes de entrar un jugador siempre saquea los objetos después de eliminar al monstruo ahora es mi turno muchachos vayan y déjenlos limpio rápidamente los monstruos regresan con el equipamiento nuestro pata genial el sistema tiene tales funciones por lo que ni siquiera ser sospechoso de eliminarlos y robarles sus objetos con el inventario del sistema puedo almacenar todos los artículos saqueados es tan conveniente la preparación está hecha eso va a explotar esta mamora oculta nuestra pata entra a mi alrededor se da cuenta que había una gran puerta se van a pensar este castillo me parece tan familiar he estado aquí antes esa vez todo mi territorio se convirtió en una mazmorra por un poder misterioso eventualmente siendo asaltado por muchos jugadores los monstruos de la mazmorra podrían haber venido del mundo que yo era antes tal vez este lugar sea parte de mi mundo este lugar no pertenece a mi área de vinculación la habilidad de invocación de monstruos está restringida y no se puede utilizar aquí las estatuas que estaban ahí abren los ojos y eran guardianes de piedra raza marioneta nivel 40 nuestro prota como se esperaba de una mazmorra oculta incluso el guardián de la puerta está 30 niveles por encima de mi se abre la puerta justo ahí se arrodillan las estatuas nuestro prota al ver eso pregunta ¿qué quieres decir con esto? ¿me da la bienvenida? ¿hay otras trampas que me esperan? bueno ¿a quién le importa? para empezar yo no le tengo miedo a nada avanzar a velocidad y va pensando la misión ahora es limpiar esta mazmorra oculta y obtener el objeto único el guardián de la puerta es de nivel 40 15 veces hay monstruos más peligrosos en esta mazmorra oculta en el techo había una grieta aparecen muchos monstruos nuestro prota se da cuenta retrocede y lo esquiva los monstruos le dicen humano tiembla de miedo será nuestro alimento nuestro prota pregunta ¿los monstruos aquí no son de raza no muertos? ¿hay beneficios? ¿soy especialista en matar no muertos? al mirar eso se hacen muchas preguntas nuestro prota rápidamente utiliza la habilidad activa hace un 100% de daños adicional a la raza no muerta y los elimina en un instante justo ahí aparece otro monstruo nuestro prota esquiva el ataque a las justas y lanza unos rayos comienza a bajar y sale punto conquistador más 5 más 5 más 5 después de salir el hombre dice esta habilidad seguro que es buena nunca esperé que aquí dentro estuvieran todos los monstruos de la raza no muertos de bajo nivel esta mazmorra oculta es menos difícil de lo que imaginaba había pasado tiempo y que no me la pasaba bien eliminando después de obtener tantos puntos y conquistador a la vez obtendré una habilidad más bola de fuego definitivamente estaré más seguro con esto la habitación del jefe de mazmorra debería estar más adelante no estoy seguro de lo fuerte que es el jefe nuestro prota empuja la puerta al abrirlo dice esta habitación y este círculo mágico ahora recuerdo resultó ser este lugar aparece el sistema los jugadores los jugadores pueden despertar al jefe para desafiarlo vertiendo su sangre nuestro prota se corta lo hace gotear en el círculo y dice realmente no quiero despertar a alguien problemático pero tal vez sea una oportunidad nuestro prota siente una energía que se va levantando y dice no hay duda solo que ahora soy un absurdo rival para ella era reina vampiro selene raza clan de sangre nivel 40 chenele le mira y dice sucio humano como traté de usar tu asquerosa sangre para romper el sello que me puso mi señor solo faltan 100 años para el día de la promesa entre mi señor y yo utiliza tu vida para apagarla rápidamente nuestro prota lanza la bola de fuego y piensa primero probemos la diferencia entre alguien de nivel 40 y yo selene no le había hecho nada ella dice gil humano como puedes intentar herirme con un ataque tan débil rápidamente se prepara para atacar a nuestro prota y avanza a toda velocidad nuestro prota se sorprende trata de cubrirse pero aún así le impacta y sale volando era dañado y piensa la brecha aún es demasiado grande rápidamente selene se lanza nuevamente quiere darle otra manazo nuestro prota se protege pone su espada para que no le caiga selene le mira su espada nuestro prota es partida en pedazos y es impactado contra el muro selene le dice he estado sellada muchos años por lo tanto no he podido ver sangre en todo este tiempo nuestra prota sonríe selene le dice paga el precio por tu crimen le muerde ella se da cuenta rápidamente retrocede y le pregunta cómo puede ser eso tú eres nuestro prota le mira y responde tu raza puede examinar la memoria del otro lado parece que ya conoce mi verdadera identidad ella por supuesto señor haz de esa así que fue usted quien me liberó nuestro prota decepcionado piensa sigue siendo tan molesta como siempre esta chica está súper enferma hace 200 años ella me estaba molestando y acosando debido a mi relación amistosa con el gran jefe del clan de sangre era inconveniente para mí eliminarla directamente hice una apuesta con ella siempre y cuando me permita sellarla durante 100 años y cuando el tiempo se acabe liberaré el sello y me casaré con ella directamente la razón por la que este lugar me resultó tan familiar y los guardias de piedra de afuera no me atacaron es porque todo esto es creación mía por supuesto tengo la intención de mantener la sella de aquí si no es absolutamente necesario no voy a dejar que ella salga afuera la otra pata le dice no te acerques a mí me chupaste la sangre ya debes saber por qué estoy aquí cierto ella responde qué bastardos cómo se atreven esos odiosos humanos a usar un medio tan despreciable para eliminarte déjame vengarme por usted señora de esa la otra pata le dice entonces también sabes cómo te trato verdad te seguí aquí a propósito alguna opinión sobre esto Selena dice claro que lo sé todo pero estoy bastante segura este es el señor de esa que me gusta la otra pata al ver eso piensa ella es muy difícil de manejar justo ahí aparece el sistema y le dice se ha detectado que la ficción ha sido infectado por el veneno del clan de sangre y ha desbloqueado con éxito la rama del jefe del clan de sangre la otra pata se agarra la cabeza y dice se me olvidaba que los humanos pueden ser infectados por el veneno de la raza de sangre y convertirse en vampiros pero es bueno aunque la raza de sangre no es tan fuerte como nuestra raza de demonios pero es mucho más fuerte que el cuerpo humano anterior el sistema le dice se desbloquea automáticamente la habilidad pasiva mejora de vampiro level 1 selena decía señora de esa por favor tenga la seguridad de que le ayudaré a eliminar esos bastardos nuestro prota la miri piensa aunque ella es demasiada problemática de verdad es una subordinada confiable si ella me ayuda más tarde muchas dificultades se podrán resolver fácilmente nuestro prota dice por cierto tienes aquí algún equipo de primera clase y piensa trataré de averiguar el paralelo de ese equipo ella piensa equipo de primera clase aquí no hay tal cosa o si ahí está ese señora de esa por favor esperemos un momento ella se va diciendo volveré pronto regresa y habla no tengo un equipo de primera pero este es mi dote se lo iba a dar directamente después de despertar se dice que fue hecho por el vampiro fundador nuestro prota pregunta dote ha pasado mucho tiempo de que pensaste en eso este equipo no debería ser ese equipo verdad al mirarlo sale traje demonio sangre etapa 1 nivel requerido sin nivel hp más 1000 mp más 500 fuerza más 100 efecto especial este equipo puede evolucionar al eliminar a otros jugadores es la etapa actual es la etapa inicial y el efecto de la primera etapa está desbloqueado invisible blood shadow level 1 el jugador se vuelve invisible en un segundo solo los miembros del clan de sangre lo pueden equipar nuestro prota mira eso dice equipo devolutivo también viene con una habilidad increíble encontré un tesoro selene le dice no hay nada especial en esta pieza de equipo no es solo una ropa ordinaria será que usted con la perspectiva de un jugador puede ver algo diferente que nosotros nuestro prota habla como jugador puedo ver los atributos y habilidades del equipo cada vez me sorprende más la capacidad que tienen los jugadores ahora que tengo la línea de sangre del clan de sangre me lo puedo equipar se lo pone rápidamente el equipo se lanza hacia nuestro prota se queda sorprendido el equipo estaba completo nuestro prota dice es digno de ser un equipo de rango épico no está al mismo nivel el de mi equipo anterior en absoluto esta vez no solo conseguí un equipo de primera también tengo una poderosa subordinada de nivel 40 se pone la máscara y habla eso de salir de la mazmorra oculta y pasear por el mundo humano nuestro prota va saliendo del castillo y va pensando aunque esta vez la cosecha fue muy buena pero el mundo del jugador sigue lleno de peligro debo planear buenas medidas para el futuro después debo esconder mi identidad y habilidad con mi fuerza actual no soy igual para ese grupo de personas después de todo estos años estoy seguro que ellos también se han fortalecido selena trata de pasar la puerta pero hay algo que lo interrumpe rápidamente le da electricidad nuestro prota al darse cuenta dice me dejé llevar ahora mismo y realmente olvide lo crucial se pone a pensar para evitar que escape de aquí también coloque deliberadamente una barrera en la capa exterior de la que simplemente no puede salir la llave para desbloquear la barrera es mi arma anterior no sé dónde está ahora mismo probablemente se la llevó el jugador que me eliminó nuestro prota responde lo siento no puedes hacerme esta barrera ahora mismo te dejaré salir cuando tenga la oportunidad ella le habla tu espalda está tan llena de maldad no puedo dejar de pensar en ello señora Tessa esperaré su regreso nuestro prota al mirar su comportamiento pone una cara extraña y piensa creo que sería mejor no dejarla salir nuestro prota sale el portal al mirar alrededor dice esta escena es muy nostálgica es exactamente igual a los días en que gobernaba sobre los demonios he estado pensando que siguen diciendo que mi clase es guerrero también tengo la clase jugador lo encontré esta es mi clase de jugador guerrero no tengo ningún punto de habilidad obtenido al subir de nivel las habilidades del guerrero están desbloqueadas todo es bastante práctico así que puedo utilizar las habilidades del guerrero esto esconderá mis habilidades es hora de salir de aquí primero vuelvo a transformar la ropa o si no sospecharán de mí cuando salga aparece el portal el al mirar eso habla mundo humano voy por la venganza en las afueras del portal había muchas personas rodeando tanto aventureros como periodistas la gente ahí decía este tipo de mazmorra para principiantes en realidad tiene un límite de nivel el guerrero de ahí furioso hablaba si pudiera entrar lo habría sacado en un instante no esperaba que este equipo estuviera en esta mazmorra uno le responde shh silencio hay un cambio en la puerta alguien parece salir de allí nuestro prota aparece y dice sistema cierra la puerta rápidamente se cierra se quedan sorprendidos nuestro prota mira y piensa tengo que simular la ilusión de que fui atacado afortunadamente pude controlar la mazmorra voluntad los periodistas comienzan a tomar fotos y dice gran noticia que gran noticia solo un horse vivió en la mazmorra cementerio bueno gente por el momento lo van a dejar aquí díganme en los comentarios si quieren la parte 2 para mañana escríbanlo y si de acuerdo a eso les gusta el manhwa traemos la parte 2 para mañana ahora si me despido muchas gracias por tu apoyo si tu eres nuevo te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te notifique cada vez que oye sube un video dicho eso hasta mañana chau chau